Voy a brindar por ti Sin acordarme más del fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que los cumplan feliz Amada mía Que los cumplan feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplan feliz Y nos cumplan feliz Y te acompaña Dios Música Voy a brindar por ti, por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor me empuje a blasfemar Y a maldecir tus besos Como quisiera hoy aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplan feliz Amada mía Que los cumplan feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Y te acompañe Dios Que los cumplan feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.